... Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a nuestra tertulia de este miércoles 7 de diciembre... ...cuando son exactamente las 9 y media de la noche, 8 y media en las Islas Canarias, nada más y nada menos. Bueno, yo hace un momento estaba aquí con mis invitados de esta noche y entonces me decían una frase que me ha gustado muchísimo. Vamos a hablar de la movida y vamos a hablar de la animación de Ferrol y vamos a hablar de hostelería y vamos a hablar de muchas cosas. Pero ellos me decían, en Ferrol está todo por hacer porque nos lo han dado todo hecho. Y esa frase me hace reflexionar y reflexionenla ustedes. Muy buenas noches, Andrés Vilariño. Hola, buenas noches. Andrés Vilariño es... ¿Qué no tiene Andrés? Porque es casi casi, junto con Lino Souto, que lo vamos a presentar ahora, los dueños de la noche ferrolana. ¿Lo digo bien? Bueno, no es así, pero bueno, intentamos por lo menos hacer un pequeño apunte y un pequeño apoyo a que la noche, el día... Tienes el Marqués, tienes Colonial, tienes tres o cuatro locales. Bueno, algunos ya no son míos ahora, pero bueno, sí, tenemos así tres o cuatro y estamos ahora ya en vistas también a... Estamos creando ya uno nuevo que estará a punto ya de salir. ¿Dónde, dónde? En un mes o dos estaremos a punto de salir. Un concepto nuevo además dentro de lo que es la hostelería, justo en la calle Corbeña, en frente de los Urbados. Ah, muy bien. Es un concepto de unificar un poquito, se va un poquito en las tendencias nuevas que vienen ahora un poquito de Europa e incluso de fuera de Europa. Se va un poquito todo lo que es el día y la noche. Presentamos a Lino y ahora nos lo cuentas. Lino Souto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Lino tiene el galeón, el ingresco. Lino tocó muchos años en la tuna. Sí. ¿Verdad? Rondabas a las pepitas. A las pepitas, fueron muchos años de ronda. ¿Qué tal está la noche? Bueno, hombre, está como está todo, como está toda la situación, pero yo creo que hay que apostar por ella también. Yo creo que es un campo que Ferrol tiene que seguir trabajando. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver, ahora ya os podéis interrumpir o decir lo que te da gana, a ver cuando te da gana y decir una cosa. ¿Cómo veis vosotros a Ferrol en este momento? Porque hay mucha gente que a mí me para por la calle y me dice, pero ¿cómo? No, pero si Ferrol no tiene ni siquiera movida, pero si esto es un aburrimiento, pero si la gente se tiene que ir a la coruña. Yo digo, estáis totalmente equivocados. Porque Ferrol, en cuestión de pubs, en cuestión de tiendas, podemos competir con cualquier ciudad en este momento. Siempre hemos competido y lo hemos hecho muy bien. Además está puesto todo con un buen gusto, pero vamos, fenomenal. Los locales son exquisitos, están bien atendidos. O sea que yo encuentro que la infraestructura está. Y la animación, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Veis esto muy a la baja? ¿Para vosotros qué es Ferrol en este momento? Partiendo un poco de lo que decía antes Lino, que es un poco lo que no está en el momento que estamos ahora, o en la marea que estamos ahora mismo, que es difícil y todo eso, pero como siempre nos pasa, hay una cosa que está clara, y es que siempre uno en su ciudad no es profeta. Y pasa lo de siempre, siempre nos parece mejor todo lo de fuera que lo que tenemos en casa. Es verdad que muchas veces la gente que nos viene a visitar, incluso llega y se sorprende de algunas cosas que tenemos aquí, no digo ni mejor ni pero es, pero sí, de una cierta distinción con otras ciudades. Es verdad también que la gente de Ferrol, ahora mismo estamos viviendo, en algunos casos, un momento un poco duro y en otros casos un momento un poco de oro. Cierto es que hace años la movida, lo que hablamos de la movida, un poco de todo eso, estaba en el extra radio. Estaban en unas zonas alejadas, a 5 o 6 kilómetros de aquí. Bueno, por algunas cosas o por otras, todo son temporadas, décadas o digamos oleadas, un poco de moda, y ahora estamos viviendo una época bastante buena, en la que tenemos la ciudad llena de gente. Lo bueno sería poder canalizar todo eso y canalizar a esa gente, saber qué darles, para que ellos sean nosotros evidentemente, porque todo lo que tenemos son negocios de los cuales nosotros vivimos y de los cuales nosotros tenemos un montón de empleados funcionando y de los cuales ahora mismo sabemos que el tema del trabajo y los puestos de trabajo son difíciles. Entonces, sí debemos de apostar por eso. Pero estamos en un momento de oro porque tenemos la ciudad llena, pero no sabemos, ni tenemos medios, ni tenemos cómo ayudarnos entre nosotros, cooperar entre nosotros, infraestructuras para que nos apoyen a nosotros y nosotros a la par, digamos, obligarnos un poco entre nosotros y eso quizás que sería lo más importante. Toda esa gente saber qué hacer con ella. Narón, sabemos que Narón, que era la zona donde estaba antes más en cabecera, pues ahora está en un bajón muy fuerte y es cuando realmente ese ferrol debería aprovechar, aprovechar para consolidar. Siempre se consolidan los cascos históricos, las zonas más antiguas de las ciudades y sobre todo Ferrol, que es una ciudad que en sí tiene muchísimo que ofertar, tanto en imagen, como tú apuntabas antes, como en el tema del civismo un poco y la gente que se mueve por la ciudad. O sea que la ciudad, fíjate, me encanta escucharte esto, y tú estás de acuerdo, Lino, la ciudad está llena. Sí, sí, yo creo que sí, y aparte, mira, es lo que apuntaba, el casco histórico siempre va a dar resultado, siempre. O sea, lo raro de Ferrol era que el casco histórico siempre estuviese vacío, porque tú vas a Santiago y lo que funciona es el casco histórico. Después que puedas tener unas determinadas escotecas fuera del centro, pero está todo concentrado en el centro. Y yo cuando vine, porque no soy ferrolano y vine para aquí, decía, yo no me puedo creer que el casco histórico de Ferrol, con lo bonito que es, la gente no invierta en él, porque aparte, los bajos y demás están a un precio muy razonable. Porque tú te vas a Santiago y el mismo bajo en Santiago lo puedes multiplicar por tres o por cuatro, o por cinco. Sí, 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 sí. O sea, aquí los precios están... ¿Qué puede costar un bajo, por ejemplo, para un pub aquí en la calle Madalena, por ejemplo? Hombre, no sé, pero yo creo que puedes conseguir bajos por 100.000 euros, 150.000 euros. Yo me vine para aquí, yo me dediqué a la construcción en Santiago, me vine para aquí, porque los precios eran muy asequibles. Sí, o sea que es mucho más barato que lo que puede ser en Santiago, en la Coruña... Yo tengo los locales en Santiago, que edifiqué y me quedé con los locales, y están a otro nivel. Inclusive ahora con la crisis se puede multiplicar por tres o por cuatro. Entonces, la rentabilidad es muchísimo mayor en Ferrol, que puede ser en Coruña o que puede ser en Santiago. Porque tú para hacer lo mismo en Coruña y en Santiago, y si lo haces bien y después tienes gente, la inversión en Coruña y en Santiago es muchísimo mayor que en Ferrol. Y las copas son más o menos a unos precios similares o quizá un poquito más bajos, pero la rentabilidad es mucho más alta si el negocio funciona en Ferrol que en Coruña, porque la inversión es menor. Y entonces lo que decíais antes es que Narón en este momento, así como fue un poco un polo, en un momento determinado, hace cosa de 8 o 10 años, ahora está viniéndose un poquito a la baja y está recuperándose otra vez el centro, está recuperándose en Ferrol. Sí, bueno, realmente hace 8 o 9 años incluso ni siquiera era Narón, porque hace 8 o 9 años era la zona de Castro, todavía más lejos. Evidentemente, mediante un poco también la sacudida del tema de las alcoolemias y todo eso, y eso hay que respetarlo lógicamente porque es una cosa que se afectó bastante y después sí trasladó a la zona de Narón. Y ahora, pues va, secundariamente ha pasado ya un poco a nos... No digo que algo también haya ayudado ese tema, ¿no? La gente ya, pues, todavía nos vamos concienciando más al tema del no coger el coche, no descubriendo si llegas a la ciudad y es súper cómodo llegar y dejar el coche y por tanto. Ahí es donde vamos al tema de las complicaciones que tenemos nosotros en cómo ofertar, cómo ayudar o cómo, digamos, preparar las instalaciones y todo lo que tenemos de apoyo para esta gente que viene. Porque también es cierto que, ¿por qué otra gente ha invertido también fuera de aquí o estamos ahora mismo viviendo ese pequeño problema de no tener incluso locales más grandes, locales de mejor montaje? ¿Por qué motivo? Porque a nivel de ayuntamiento esto ha sido un poco un cero de izquierda hasta ahora, siempre. ¿Por qué? Porque todo el mundo, ¿de qué vivíamos realmente? ¿Qué era lo potente? ¿Qué admirábamos y decíamos tal? Marina, Navantia y todo eso. Entonces, nos tendría una cosa como funciona y como era época de Bonanza, en época de Bonanza, todos estamos ahí llenando los bolsillos, pero nos damos cuenta que hostelería hoy en día tendría que ser el reclamo más importante y el apoyo más importante. Y viendo ahora los tiempos que nos pueden venir para adelante. Y en eso nos han dejado. Cuando antes tardaba o en algunos ayuntamientos se tarda por conseguir una licencia y un apoyo, pues a lo mejor tardan tres meses. Aquí se tarda a veces un tiempo ya inesperado en el que, claro, no hay ninguna persona que pueda coger un local en alquiler, poder afrontar todo eso y tardar a lo mejor un año en poder abrir la puerta. ¿Qué conlleva todo eso? Locales que no están bien instalados, locales sin licencia funcionando muchos, locales trabajando, horarios que no corresponden, personal que no está regularizado correspondientemente como tiene que estar dentro de la ciudad social, y entonces eso nos lleva a navegar un montón de gente que realmente, pues a veces incluso, no son todos los profesionales que deberíamos ser todos. Tratarlo como una profesión seria, con una profesión de futuro y que ahora, más que nunca, va a ser de futuro. Porque puede dar muchísimo trabajo, muchísimos cosas, y mucho movimiento y mucha negación. Es fundamental el tema de la estelería para la ciudad. Yo creo que inclusive se podría traer gente de otras ciudades aquí. Yo siempre tenía el planteamiento de decir, vete a Coruña y haz una promoción, es decir, conoce Ferrol. La gente de Coruña no conoce. Y está ahí al lado. O sea, en 20, 30 minutos, 25 minutos, se pone en Ferrol. Me da a conocer Ferrol. Esto, lo otro, hacer una ruta. Si eso lo hablamos, bueno, perdona que interrumpo, pero este tema lo hablamos así, bueno, algunas veces lo siento nosotros, que era un poco el apoyo que a veces demandamos. Primero, de las asociaciones, que no hay ninguna que funcione correctamente. Segundo, un ayuntamiento, en el cual sí podemos mover, eso que decías tú que está muy bien, en hacer un completo. Un completo es decir, señores, vamos a mover lo que es primero el aperitivo, una ruta de tapas, vamos a ofertarles incluso que se puedan quedar a dormir para que no tengan que coger el coche, con un precio súper razonable para las noches, que tenemos los hoteles sin nadie, o sea, realmente ahora están vacíos. Entonces, bueno, pues, ¿qué es mejor? Traer 200, 300, en principio son 200, 300, pero después van a ser 1.000. Sí, sí, sí. Y entonces decir, nosotros vamos a poner aquí un precio de tapa parado a esta gente, incluso haciendo una especie de bonos, una especie de tarjetas, monedero, algo que nos mueva, que nos diferencie un poco de los demás y que puedas llegar allí y decir, pues voy a pasar el día de hoy mañana, incluso si quieren, pues traemos y los llevamos, no tienen que coger coche, duermen aquí, se levantan el siguiente día, desayunan nuestras cafeterías, comen aperitivos y pues lo llevamos.